Hola muchachos, ¿cómo han estado? Los saludo después de más de un mes de ausencia. En esta primera parte quisiera compartirles el motivo por el cual me ausente todo este tiempo. La verdad es que ha nacido mi hija, no tiene ni un mes, pero aparte de eso me mudé con mi novia las últimas semanas de su embarazo. Por tal razón se me hacía bastante complicado estar haciendo las reviews y subiendo el material. Ahorita ya estoy un poquito con más de tiempo, aunque realmente un hijo, como muchos de ustedes seguramente que son padres sabrán, demanda un tiempo importante. Pero entonces a partir de ya esta semana por lo menos aspiro a estar retomando las reviews de One Piece y lo que venía haciendo con Berserk. Entonces, para el video de hoy simplemente les quería presentar a mi hija, se llama Sara. Y pues fue la razón básicamente por la cual duré un mes ausente. Y ya a partir de acá pues ya entraré como a resumir a dar mis análisis y mis apreciaciones de lo que ha pasado durante estos últimos capítulos de One Piece. Y bueno muchachos, pues realmente creo que han sido 4 o 5 capítulos que no hice su correspondiente review. Si me pusiera capítulo por capítulo saldría un análisis demasiado largo. Pero entonces voy a empezar del último capítulo hacia atrás, lo que me acuerde. Básicamente el capítulo de ayer del poder del lleno del estómago de Luffy me sorprendió ya que a través de Nami, digamos que dijeron, pudieron entender que Cracker era la mano derecha de Big Mom, cosa que no creo que sea así la verdad. Yo creo que Bobbin tal vez sea un poco más poderoso que este Cracker. Sin embargo la recompensa de 800 millones de verdes era realmente alta. Sin embargo, y bueno, hay que tener en cuenta varias cosas acá. Una es que en el capítulo anterior decía que la batalla ya llevaba 11 horas. Entonces es una batalla realmente larga. Otra cosa a tener en cuenta es que el Gear 4 de Luffy fue usado varias veces pero nunca explicaron durante cuánto tiempo lo usó. Tenía periodos en que lo usaba, tenía periodos en los que no. Finalmente derrota a la mano derecha de Big Mom, digamos entre comillas. Y hay que tener en cuenta dos cosas principalmente. La primera, que estuvo ayudado por Nami realmente. Siempre con su Weather Tempo debilitó estas técnicas de Cracker, haciéndolos comestibles a estos soldados que creaba. Y adicionalmente a que Luffy tuvo un poder ya que siempre estuvo lleno ya que se comía todos estos soldados que producía Cracker. Entonces realmente uno dice, bueno y esta técnica nueva de Luffy en qué momento la va a volver a usar si siempre tiene que estar lleno. Y pues realmente una situación como esta es casi que única. Entonces son cosas que dejan pensando. Adicionalmente, no puedo creer que a alguien de 800 millones Luffy lo derrote con una simple técnica. O sea, no sé. Hay cosas muy buenas para rescatar pero hay otras que dejan pensando. Y quiero que en los comentarios dejen su opinión de qué les pareció esa pelea. Con alguien de 800 millones de berres como tan resumida que por más que digan que pasaron 11 horas como que falta algo. Eso por el lado de Luffy. El bosque del encantamiento. Seguirá siempre la duda que es lo que tiene esa Vibrocard que les dio Lola para que obedezcan a Nami, por ejemplo. Y ya metiéndonos con lo de Sanji y Germán 66, pues realmente es impresionante todo lo que nos han mostrado en estos últimos capítulos. Donde han hablado incluso de clonación, que Germán 66 es capaz de clonar humanos. Que tiene digamos modificaciones de ADN de los hermanos de Sanji. Donde fueron casi que elaborados. Sin embargo, no sé si la madre biológica es de los cuatro solo de Sanji. Conocerla es bastante interesante. Cuando se come esto que había preparado Sanji allá encarcelado. Realmente el pasado de Sanji es muy triste. Digamos que es como llevar a un personaje de One Piece todo este tema del bullying. Causado por sus mismos hermanos. Creo que está bien que Oda muestre que los hermanos Ichiji y Niji son más poderosos que Sanji. Porque realmente estoy convencido que Germán 66 va a ser como el causante de que le puedan ganar a Big Mom. O que pues salga de alguna forma victorioso Luffy. Y en cuanto a Sanji, que no tenía potencial ver las palabras tan duras que dice su padre. Y eso pues realmente marca mucho. Me gustó mucho como trabajaron el flashback, la historia de Sanji. Cómo lo presionaron con lo de Zef. Cómo mostraron de dónde salió la caballerosidad. Cómo hacen un guiño de que Zero fue la única que como que lo ayudó a escapar. Y que puede ser la única que en el presente lo ayude. Ya se viene el intercambio de regalos. Y ya se vienen un poco de cosas muy interesantes. Entonces simplemente diré que por el lado de Sanji, de Germán 66, de la clonación. No sé por qué siempre tengo la idea de que a través de estos en algún momento vamos a saber algo más acerca de Vegapunk. Creo que va a estar atado muy seguramente a la madre de Sanji. O algo por el estilo. Ya veremos qué pasa con eso. El manga me parece que ha evolucionado de una forma muy buena. Sin embargo lo de Cracker me deja como ese sinsabor que tiene cosas buenas. Pero cosas como que pasan muy rápido. Como que cosas que tal vez Luffy nunca se va a volver a llenar así el estómago para crear esa técnica. Entonces son cosas que lo dejan uno pensar. Entonces muchachos, era un análisis rápido, resumido. Quiero leerlos qué les ha parecido todo este tema de Germán 66. Qué piensan que va a pasar con Sanji si finalmente se va a casar o no. Y realmente qué piensan de esa conclusión de la batalla entre Luffy y Cracker. No siendo más muchachos, pues ya espero desde la próxima semana que no hay manga. Tal vez hacer otro capítulo o cosas que haya dejado ahorita en este resumen rápido. O si no nos veremos en 15 días. Para los que siguen mis videos de Berserk, nos veremos el viernes. Haré una maratón de estos últimos capítulos que realmente no he visto. Entonces no sé qué tan fiel al manga han estado. Entonces no siendo más muchachos. Nos veremos la próxima semana o el viernes. Y que estén muy bien.